Tengo el Galaxy S7 Edge desde hace unos años, bueno, desde que salió en 2017 y desde hace un tiempo me preguntaba qué tal sería llevar este teléfono hoy en día. ¿Puede ser competitivo con los terminales actuales? Vamos a verlo. En 2014 Samsung introdujo en uno de sus teléfonos un experimento, la pantalla curva. Lo hizo de la mano del Note Edge, una versión de los Galaxy Note pero con el lateral derecho de la pantalla curvo, solo el derecho. Era algo amorfo, la verdad es que a mí personalmente no me gustó nada pero aunque en ese momento mi modelo no triunfó la idea, lógicamente, posteriormente sí lo hizo con el S6 Edge ya con ambos lados curvos. Hoy en día es normal ver pantallas curvas en los lados pero entonces era algo totalmente nuevo. Antes de seguir agradeceros a vosotros por suscribiros al canal, por ver los vídeos, por comentar y al patrocinador ya que me permite traeros dispositivos interesantes. Se trata de la web de claves desde KeyOffer.com donde siempre compro mis claves de Windows 10 y 11 y de Office. Son claves totalmente legales, claves OM y con ellas os evitaréis meter ningún virus en vuestros equipos. Por el precio que se queda, unos 12 euros aproximadamente, Windows 10 Profesional no merece la pena andar con activadores ilegales. Además con el código TQ20 y los enlaces que os dejo abajo en la descripción tendréis un jugoso descuento y os dejo un vídeo además de cómo instalar Windows 10 Profesional desde cero y cómo activar la licencia. Y ahora sigamos con el vídeo. Era 2017, el año de los Galaxy Note 8 del Xiaomi Mix 2 o el LG V30. Mucha competencia. Y Samsung saca su gama S, entre ellos el S7S. Las pantallas curvas gustaban y en esa época eran muy pronunciadas. Nunca han tenido utilidad alguna pero estéticamente por siempre han triunfado. Este S7S es uno de los mejores terminales que ha sacado Samsung y junto a él ya dio avisos de hacia dónde iba el mercado en cuanto a fotografía. Y es que por aquel entonces los móviles solo tenían una lente en su zona trasera. Fue LG con su G5 en 2016 cuando metió además de la lente principal una extra, una Ultra Wide. No tuvo el reconocimiento merecido pero el tiempo le dio la razón. A mí desde el primer momento me convenció esa idea y la echaba de menos en los Samsung. Pero Samsung sí que experimentó con la idea, incluso fue más allá. Sacó un kit compuesto por una funda y dos lentes. La funda era especial ya que tenía una rosca en la zona de la cámara que permitía acoplarle las lentes. Estas eran dos, una Ultra Wide y otra Telephoto. ¿Veis por qué os he dicho que se adelantó a su tiempo? Esto hoy lo tenemos integrado en todos los móviles pero entonces era algo arriesgado y Samsung lo metió de tapadillo como un kit que yo por supuesto compré. Esa única lente principal tenía un sensor de 12 megapíxeles f1.7 con estabilización. Samsung redujo de 16 a 12 megapíxeles la lente desde el modelo del año anterior, el S6, al de este. Aunque aumentó el tamaño del sensor de 1,12 a 1,4 micras haciendo que la entrada de luz aumentara enormemente. Esto se notaría especialmente en tomas de poca luz y nocturnas donde Samsung reinó ese año. Mirad que tomas era capaz de hacer este S7S. No es que fueran las mejores entonces, es que aún hoy en día sigue siendo muy competitivo. Lo he estado probando varios días. Bueno, de hecho hace unos meses que empecé rondando la idea de este vídeo y estuve haciendo tomas. Es que estamos hablando de un móvil de más de 6 años pero muy competitivo. Ya entonces este terminal podía grabar en 4K aunque fuera en 60 FPS pero en Full HD sí puede grabar a 60. Y además estabilizado. Y si queríamos subir de nivel teníamos el kit Lens Cover. Ponías la lente Ultra Wide y esto parecía una cámara de acción. Algo nuevo en los móviles con permiso de LG. Hoy la gente lo usa a diario pero entonces solo unos pocos apreciábamos pues lo que se venía. Aquí tenéis ejemplos de cómo dispara sin la lente Ultra Wide y con la lente Ultra Wide. Y también ejemplos de cómo dispara normal y con el zoom. Además seguíamos entonces utilizando el mismo sensor principal con todas sus cosas buenas. Y si queríamos un zoom pues poníamos el telefoto que si bien era solo por dos pues hacía bien su labor. Tened en cuenta que esto tan aparatoso está hoy integrado ya y miniaturizado y mejor. En nuestros teléfonos es increíble. O sea hoy un Note, perdón, un S23 Ultra tiene todo esto integrado con un zoom por 10 además. Bueno de hecho tiene dos, un zoom óptico por 3 y un zoom óptico por 10. Ya entonces podíamos acceder a vídeo estabilizado. Aunque es cierto que las opciones de cámara por aquel entonces eran muy simples. No había modos extra ni configuraciones más complejas como tenemos hoy. No solo la cámara del S7 fue innovadora en calidad. Las pantallas de los Galaxy no tenían rival. En este caso con sus bordes curvos era un panel, es un panel Super AMOLED de 5,5 pulgadas. Algo enano hoy que ofrecía la posibilidad de mostrar información en pantalla con el panel apagado. O el All-Way Sound Display que hoy muchos terminales han replicado. Al ser AMOLED permite encender solo los píxeles que se quieren mostrar dejando el resto apagados y gastar muy poco. Como digo hoy es normal. Aún hoy sigue siendo una gozada usar este terminal. Este panel es ultra brillante y con unos colores vivos. Podría aplastar hoy en día a muchos terminales actuales. A pesar de que en esta época los 60 Hz eran lo normal, es totalmente fluido. Hoy en día todos tenemos una pantalla que ocupa todo el frontal. En esta época aún manteníamos esos marcos enormes arriba y abajo. Bueno, menos los del Mi Mix, el Mi Mix 2 creo que es de este mismo año. Que eran pioneros en eso. Esto hacía que los vídeos se reprodujeran a pantalla completa de verdad. Hoy los formatos alargados pues están presentes en todos los móviles. Otro de los aspectos en los que Samsung fue adelantado fue en la inclusión de la carga inalámbrica en sus terminales. Este S7S permite usar las bases actuales de carga sin cables. Lo que es fantástico porque el terminal tiene puerto micro USB. Y seguro que en casa ya no tenéis ni cables de este tipo. Samsung hacía teléfonos de plástico hasta el SD5. Que se quitaba incluso la tapa trasera. Y lo pagó caro. Bajaron sus ventas en detrimento de otros jugadores que ya metían metal. Pero esto cambió con el S6S que se vio refinado con este S7S. Construcción de aluminio con una trasera de cristal. Polidad LAS 4 que yo decidí proteger con un skin. Además resistencia IP68 y S frontal curvo. Si miramos el tamaño y peso hoy nos da la risa. 7,7 milímetros de grosor y 157 gramos. Hoy cualquier terminal supera los 200 gramos. Y son ladrillos en comparación. Eran otros tiempos pero la gama Note ya avisaba de lo que se venía. Este Galaxy montaba un Exynos 8890 Octa-Core. Que en la época era bastante potente. Y que hoy nos permite hacer de todo pero no jugar. Principalmente porque la versión de Android que mantiene este terminal está ya descartada por la mayoría de aplicaciones y juegos. Se calentaba, sí, a veces mucho. Pero bueno, este ha sido el eterno problema de los Exynos. Como decía el soft que mantiene este S7 Edge es un problema hoy en día. Muchas apps requieren versiones muy superiores de Android. Y por tanto, pues instalar aplicaciones nos llevaría a marques alternativos donde se pueden encontrar versiones anteriores. Yo he tenido que descargar alguna versión antigua para sincronizar las fotos con el Pixel, por ejemplo. Si bien este S7 traía una cifra de RAM enorme para su época, 4 GB de DDR4 en almacenamiento, Samsung siempre ha sido muy tacaña. 32 GB que hoy son impensables. Al menos admitía todavía ranura para microSD que hoy ya no. Donde no fue muy adelantado, este teléfono es en el aspecto audio con un único altavoz abajo. Es muy bueno y en su época era buenísimo, lo mejor que había. Pero hoy en día tener dos es lo normal en la gama alta y casi cualquiera. A nivel conectividad tenemos ya 4G. Así que bueno, hoy en día podemos seguir usándolo perfectamente en este aspecto. Y los 3600 mAh de batería pues daban para día y medio. Es decir, lo que tenemos hoy en general con terminales de mayor consumo y pantalla, pero también mayor batería. En ese aspecto se ha evolucionado entre cero y nada. Me ha encantado reencontrarme con el S7S. Uno de los mejores teléfonos que he tenido. Utilizarlo ha sido muy muy agradable a pesar de las limitaciones de espacio y software. Pero como terminar ha ido muy bien. Este panel sigue siendo top y se mantiene perfectamente como el primer día. Ningún resto de los posibles efectos a molesta además. Su cámara sigue siendo tremenda. Hoy podría competir con muchas del mercado. Y si le sumamos el kit de lentes pues ni os cuento. Samsung ha hecho cosas mal a lo largo de su trayectoria con los Android. Pero este S7S fue un acierto incluyendo incluso carga inalámbrica. Un terminal que si tuviera que sustituir a mi S23 Ultra hoy en día pues no sería un suplicio. No en todo al menos. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle un like, suscribiros y os dejo abajo enlace a todas mis redes. Un saludo. Bye.